La candidata a la presidencia del Partido Popular Soraya Saez de Santa María ha señalado a Pablo Casado como responsable del vídeo contra su campaña, aunque no ha aportado pruebas para ello. En un comunicado emitido este sábado por el equipo de campaña de Santa María se pide a la comisión organizadora del Congreso del PP que demande del equipo que colabora formal o informalmente con la candidatura de Pablo Casado las explicaciones y evaluaciones pertinentes en relación a su participación en un intolerable ataque contra compañeros de partido. Además, el equipo de Santa María ha pedido que se investigue el origen y la autoría del vídeo contra su candidatura por atentar, gravemente, contra el honor del partido y de algunos de sus miembros. La pieza audiovisual, difundida este viernes, recopila imágenes de varios dirigentes del PP partidarios de Santa María que recuerdan sus peores momentos, fracasos electorales o medidas impopulares. El equipo de Santa María afirma que el vídeo está, realizado con el peor ánimo y la intención más nociva, y que pretende, cuestionar la trayectoria de compañeros de partido que atesoran décadas al servicio, del PP. Por último, solicita también que se tomen las medidas que correspondan en plimiento de la normativa del Congreso y del propio PP. De acuerdo al escrito, el vídeo tiene la intención de cuestionar la trayectoria de compañeros que atesoran décadas al servicio de nuestras siglas y al servicio de los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, y además presenta la amenaza final de un continuará que causa tanta o más indignación que el contenido del propio vídeo. El texto sostiene que este ejercicio de contaminación no tiene precedentes en la historia interna del PP y además arremete, sin ningún fundamento y con la peor intención, contra el candidato que ha recibido el mayor respaldo en la votación de los afiliados. Si la intención es clara, con más razón todavía lo debería ser el origen de este vídeo. De hecho, en los medios de comunicación ha trascendido que se ha podido confirmar que el vídeo procede del entorno de la candidatura de Pablo Casado, prosigue el escrito presentado a los izadores. Según fuentes de la candidatura de Santa María, la decisión de presentar dicho escrito parte de las llamadas de afiliados y compañeros indignados por la distribución masiva de ese vídeo y a la imposibilidad de una actuación de oficio por parte de la comisionizadora. Estas mismas fuentes puntualizan que en medios de comunicación se ha atribuido la pieza audiovisual al entorno del otro aspirante a la presidencia del PP, Pablo Casado. El documento, dirigido al presidente del comité, Luis de Grandes, está firmado por el exdelegado del gobierno en Andalucía Antonio Sanz, representante de la candidatura de la exvicepresidenta. Gracias por ver el video.